Flame of Reca Sinopsis 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 Compuesto por 33 tomos recopilatorios Publicados entre 1995 y 2002, Flame of Reca es un anime dirigido por Noriyu Kyabe, quien también trabajó en Yu Yu Akuso y Bleach, y producido por los estudios Pierrot, que se emitió entre 1997 y 1998, llegando al total de 42 episodios, por lo que como imaginarán la animación no adapta completamente la historia del manga, alcanzando solo a animar hasta el segundo arco del mismo. Flame of Reca es un clásico shonen de acción y peleas, que en los dos arcos argumentales que le conforman cubre las dos modalidades más básicas de las series de este tipo, siendo que en la primera tenemos a nuestros héroes enfrascados en combates 1 a 1 contra diferentes enemigos de turno, mientras atraviesan habitaciones para llegar hasta donde está el contendiente final, al clásico estilo Saint Seiya, y en el segundo adopta una modalidad tipo torneo, en la que se van enfrentando varios equipos de hasta 5 participantes, por lo que en este sentido no esperen encontrar mayores sorpresas o innovaciones. La trama de Reca no es que sea la más elaborada, pero resulta interesante y por lo menos a mi me gustó lo suyo, el ritmo general de la serie es muy bueno, siendo que los combates, aunque son muchos, no llegan a sentirse pesados ya que la serie se toma para la mayoría de esto solo un capítulo de duración, 2 si se trata de una batalla relevante, ahora con esto no quiero decir que todo me gustó, y es que uno de los problemas que le vi a la obra, es precisamente que hay demasiados combates demasiado seguido, no entregándonos casi descansos entre los mismos, lo que llegado a cierto punto puede llevar a que la serie se vuelva un poco repetitiva. Además de esto los últimos 3 o 4 episodios, aunque mantuvieron el mismo ritmo para los combates, no pude dejar de sentirlos algo apresurados, notándose que ya se acercaba el final y que la obra se estaba quedando sin tiempo para contarnos su historia. Y ya que hablamos del final, como mencioné antes el anime apenas si cubre los dos primeros arcos del manga, de lo que tengo entendido son un total de 4, por lo que la historia queda inconclusa, pero creo que sería bueno aclarar que la serie se las arregla para darnos un final relativamente satisfactorio, concluyendo correctamente su segundo arco, y cerrando varias de las puntas de trama más relevantes, es más, si no fuera por cierto comentario que hacen los personajes en los últimos segundos, que supongo fueron colocados allí previendo que más adelante habría otra temporada que nunca existió, o para incentivar a los espectadores a que leyeran el manga, igual el anime hubiera concluido sin que te dieras cuenta de que la historia continuaba. Respecto a los personajes, Flame of Reca como todo buen shonen de peleas, nos ofrece a un abanico de personajes bastante variado, aunque como es normal muchos de estos en realidad no tienen mayor relevancia en la historia, siendo su única función la de servir como oponentes a nuestros héroes, y de tanto en tanto revelar algún elemento de la trama, por lo que a la final la cosa en realidad se centra en un puñado de unos 7 u 8 personajes, los cuales aunque se mantienen apegados a ciertos arquetipos en general resultan bien trabajados, siendo bastante carismáticos y agradables. Eso sí, tengo que decir que aunque Reca me cayó bien, al inicio su obsesión con los ninjas, aunque entendible debido a las necesidades de la trama, fue a mi parecer muy exagerada, sintiéndose durante los primeros episodios como un personaje muy forzado, además de esto su relación con Yanagi también la sentí algo forzada a momentos, siendo que la misma pareciera solo estar allí para cumplir el papel de Damisela en apuros, que debe ser salvada por el joven cada tanto. Por otro lado Fuku fue de lejos mi personaje favorita, y es que aunque es cierto que la misma es el centro de todo el fanservice de este anime, la historia se esfuerza por dejarla bien parada, resultando esta un personaje bastante bien elaborado y desarrollado, sin mencionar que su relación romántica con Domon, aunque no ocupa tanta cámara como la de Reca y Yanagi, me resultó divertida y mucho más entrañable que la susodicha, siendo la historia clásica del chico feo enamorado de una chica linda. Sobre el apartado visual, pues a la serie se le notan sus años, la animación es algo deficiente y bastante inestable, encontrando episodios en los que la misma sinceramente da pena, con personajes mal dibujados y detalles como bocas fuera de lugar, momentos en los que los personajes de repente aparentan ser más viejos de lo que realmente son, y otros capítulos con mucho detalle y muy buena fluidez, pero que no dejan de verse raros, y así la lista continúa. Los diseños de personajes por su parte presentan un estilo muy de su década, y es que enseguida notas que es un anime de los 90, mas fuera de esto los mismos en realidad son muy variados y atractivos, y no hay un personaje idéntico a otro. Finalmente sobre la música, el soundtrack de Flame of Reca no es que resalte mucho durante la serie en sí, pero oyéndolo aparte si llegué a encontrar varias tonadas que me llamaron la atención, el opening de titulo Nankashiawase, fue de esos que en inicio no me agradaban, pero al que le fui agarrando el gusto con el pasar de los capítulos, respecto a los endings el anime presenta dos, el primero de titulo Lobby's Changin, que fue mi tonada preferida de toda la serie, y el segundo llamado Zutokimino Soba del cual no está mal, pero la verdad no me termino de convencer. Aunque Flame of Reca es una serie de peleas bastante típica, que no ofrece nada fuera de lo usual para este tipo de trabajos, lo cierto es que resulta una obra muy entretenida, con personajes agradables y una historia que llama la atención. Si eres amante de los shonen de peleas, o andas interesado en ver alguna serie de este tipo, pero no te quieres aventurar con obras más longevas, esta es una buena alternativa, aunque siendo sinceros hay otros animes que cumplen con los mismos requerimientos y a mi parecer son mejores, aún así este es un anime que aunque prescindible, es un trabajo al que vale la pena echarle un ojo. Mi calificación final para la serie es de 6 sobre 10. Para más reseñas, tops, recomendaciones y demás contenido similar, suscríbanse al canal y visítenos en nuestro blog, asimismo tampoco olviden dejarnos sus opiniones, críticas y sugerencias en la caja de comentarios, nos estaremos viendo en el próximo vídeo.